Bien amigos televidentes, en esta oportunidad nos encontramos próximo a la Basílica, específicamente en la Avenida Libertad. Y quisimos venir aquí a raíz de que el 911 fue llamado, una llamada de emergencia, y es que pues el 911, como pueden ver, se retira. Y es por la sencilla razón de que esta señora, pues, según las personas, pues está acostumbrada a fingir algún tipo de convulsión. Bueno, ya las unidades del 911, varias veces, le han dado asistencia, y parece que ella presenta algunos problemas. Hermano, explíquenos bien la situación que nos decía fuera de cámara. No, yo mismo no puedo decir nada, porque ella siempre sufre con un relaje, un relaje, una vaina, y llamando a esa gente de balde, que eso no se puede llamar a esa gente de balde. Esa es toda mi palabra. ¿Y usted lo puede decir? No, hermano, mirando aquí, buenos días a la población altagraciana, que llaman al 911, llega de una vez, pero esta señora ya dicen que está impuesta a hacer eso, porque está adicta al diáceps pan. Ella necesita como que la inyecten diariamente, y ya el 911 no está para eso, ¿entiendes? A veces las... ¿Tiene familia? Sí, sí, ella tiene familia, tiene familia, lo que pasa es que aquí hay un loto de gente andando en la calle, que tienen familia para cuando hay un problema, ¿entiendes? Pero para él corregirlo y tenerlo en su casa y tenerlo sometido a si está enfermo, a veces los medicamentos para eso no tienen familia, ¿entiendes? No, y esta ambulancia consumiendo combustible. Ah, entonces aquí en nuestro país tenemos que normalizarnos, porque después llaman al 911 y después no quieren ir y dicen que son malos. No, es que no podemos coger esa institución de relajo, ¿entiendes? Eso es algo muy respetuoso. Claro, y que no lo entienda... Ah, correcto que sí. Hay que atender y hay que darle un buen... Ellos están dando un buen servicio, están prestando el servicio normal como es. Se llamó aquí y llegaron en menos de tres minutos. Pero mira lo que... Ya usted sabe, hermano. Bien, ahí pueden ver la doña. Ya pues, hermano, explíquenos la situación. Se dice que es residente la doña. Ustedes salen de barrio consumiendo gasolina sin necesidad. Ella es media residente en eso, porque ya nos han llamado varias veces y nosotros la hemos recorrido y la hemos llevado al hospital. ¿Y cuando usted le hace el chequeo rutinario, ¿determinan que no tiene nada? No, ella no tiene... Siempre le dan 50 pesos a ella de una vez. No, ¿y ella está fingiendo ahí que está convocionando? No, ella no está... Sí, el que está convocionando no está como ella. Está renguido, está inconsciente, no sabe de ella. A veces ustedes lo llaman y salen rápido cuando se encuentran con la misma señora. Claro. Estamos ahí, pero estamos para servirle. ¿Para qué es su nombre? Edison. Bien, ahí escucharon las palabras del personal del 911. Realmente, pues, la queja, nos dicen de que esta persona es residente en eso. Y es lamentable, a pesar de que ella es residente, el 911 trata de brindarle la asistencia. Pero, imagínese usted, tener que consumir gasolina constantemente y cuando llegan al lugar, pues, es una señora que, como nos dicen, es adicta a consumir patillas de hace pan. Cuando no se lo dan, pues, se pone de esta forma. Bueno, pueden ver que la policía, pues, llegó acá al 911 y la doña ha llamado la atención de todos los que pasan por este lugar. Nosotros, como medio de comunicación, llevando la información para Just TV, juntos al mediodía en Cámara Jeffrey, yo soy Miguel Ángel Porieta.